El foro nacional de gestión de riesgo es un compromiso, una obligación que tiene la ley 8488 definida. Es la obligación que tiene la comisión de emergencia de convocar a los actores del sistema nacional para discutir la política pública en materia de gestión de riesgo. El foro nacional de gestión de riesgo en esta ocasión marca el inicio, el inicio de la construcción de una nueva visión en cuanto a la temática de la gestión integral de riesgo en nuestro país. Es innovador, ¿por qué? Porque queremos que este proceso sea un proceso participativo, que no solo involucre a los diferentes actores sociales, políticos, académicos, científicos, sino que se hizo una invitación y se hizo efectiva la participación de la ciudadanía. Bueno, Costa Rica está llevando a cabo un proceso que yo lo calificaría como ejemplar. Es un proceso muy metódico, bien construido y robusto, que gradualmente ha ido definiendo los diferentes instrumentos que se requieren para que el país priorice la gestión de riesgo de desastres como una política de gobierno en todos los sectores y a todo nivel. Es muy meritorio para el caso de Costa Rica haber incluido conceptos del marco de Sendai. Creo que el tiempo fue propicio y justo y creo que deben darse a conocer este documento, la política nacional a nivel de la región y a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe para mostrar cómo los preceptos del marco de Sendai pueden ser incluidos en una política nacional de gestión de riesgos. Yo he sido testigo sin poder ser parte activa menos en algunas partes críticas de un proceso concatenado, de continua consulta y reconsulta, de representación, de avances y rediscusión. Tienes que ser dimensionado con cosas tan importantes como financiamiento, roles de instituciones y organizaciones claramente establecidos y que es muy distinto a una política que es un guía para la acción. Gracias. 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 Para nuestra administración el concepto de ciudadanía es indispensable porque lo consideramos un aliado estratégico en el proceso de desarrollo del país. Vemos con muy buen agrado la participación que se ha dado tanto en la elaboración de la política nacional de gestión del riesgo como en esta consulta o este foro que tenemos participantes de todas las instituciones, de las empresas privadas, sobre todo de las comunidades que están representadas alrededor de 40 en este momento, en este foro y que previo al foro también se hizo los procesos de consulta a comunidades, a comités, a organizaciones que están desarrollando procesos de gestión del riesgo. Este foro está precioso y en este foro habemos varios representantes de distintos comités a nivel nacional. Ojalá sigan viniendo muchos Ivanes a la comisión porque don Iván ha reconocido la labor de las comunidades. Debemos de aportar nosotros como costarricenses un granito de arena para mejorar las condiciones, ayudar, colaborar, ser más solidaristas. Necesitamos poder llegar a más líderes que realmente ellos interioricen la importancia de la organización para poder enfrentar las situaciones de emergencia de una forma diferente, de una forma con más compromiso. El ideal sería hacer una verdadera planificación y que verdaderamente la municipalidad ejerciera su rol de líder en ese proceso, pero no es así, desgraciadamente. Entonces, en el accionar es que tenemos que ir aprendiendo haciendo. Y las municipalidades hay que involucrarse, definitivamente no hay otra manera, hay que involucrarse. Hay unas que tienen mayor capacidad que otras. Tu madre naturaleza, ayúdame, estoy a tiempo, no me mates, porque soy para dar vida, no desastres. Yo quiero pasar este espacio, este marco del Foro Nacional de Ciencias de Conocimiento a la Comisión Nacional y a un nuevo. El plan de acción es el marco estratégico para las acciones que tiene que desarrollar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y aquí es muy interesante porque entonces lo que busca ese plan es que esos actores tengan muy claros los compromisos que tienen alrededor de la temática de riesgo. En materia, por ejemplo, de desarrollo social, hay una preocupación muy alta por el tema de los asentamientos humanos en zonas inseguras y el tema de que el país carece o tiene muy pocos elementos para la compensación social. Aquí el actor fundamental en materia de participación pareciera ser las municipalidades. Entonces hay como un juego de limitación de competencias o responsabilidades porque todos creemos, todos queremos ver a las municipalidades fortalecidas, fuertes, haciendo su tarea. Tres, tiene que ver mucho con el tema del conocimiento y materia del manejo de información científica, investigación. En materia educativa no vamos a decir que están bien, hay muchos retos, pero la ventaja es que tenemos una estrategia del sector de educación. Entonces lo que se plantea aquí, el reto en realidad es que esa estrategia debe mantenerse vigente y seguir fortaleciendo el trabajo de educación que se hace a través del sector de educación. En educación principalmente se logró conformar el Comité Sectorial de Educación que integra todas las instituciones del sector. Es el sector más amplio que tiene el país, tenemos cobertura de un millón de personas aproximadamente, que es una cantidad exorbitante a la que tenemos que garantizar la continuidad del servicio, principalmente lo que se brinda en asistencia en las escuelas también, en proyectos de interés social, como son los comedores escolares, la facilidad de materiales didácticos, el acceso de los docentes para que el servicio educativo se pueda prestar. El cuarto eje es el de inversión, que tiene que ver fundamentalmente con la protección. Aquí justamente el reto fundamental está en términos de ver cómo proteger la inversión que hace el Estado en infraestructura, porque hacemos inversión en infraestructura y los eventos nos dañan, ¿verdad? Y entonces generamos una pérdida de una infraestructura que nos tiene que dar servicios. Para poder proteger esa inversión se tienen que tomar decisiones en términos financieros. El quinto eje tiene que ver con el tema del modelo productivo y cómo reducir el riesgo. Ahí es donde está la mayor incidencia entre lo que se denominan los factores subyacentes del riesgo. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer como instituciones del Estado que estamos proponiendo esto, es aliarnos con el sector privado, porque es el sector privado el que tiene a cargo a sus espaldas es el tema de la producción. Y lo que hace el Estado es respaldarlo con la estructura pública necesaria para todo el ejercicio productivo. Todo esto que se hace debe llevar también el compromiso de la implementación, porque generamos instrumentos, documentos, políticas, pero esas políticas solo son efectivas si las llegamos a ejecutar a la realidad, si las llevamos a los destinatarios, si logramos que se puedan materializar. Entonces creo que esa es una tarea que hay que ir llevando el pulso durante estos cinco años, máxime que ahora en este nuevo Plan Nacional de Gestión del Riesgo sí contamos con instrumentos que puedan medir la ejecución del mismo.